Conmigo en mi esquina Conmigo en mi esquina Conmigo en mi esquina Todos abren la bocota Pero ella no se casó cuando le dicen la loca Y unos dicen que está loca Y otros dicen mamazota Y otros dicen mamazota Es que sí, que sí, la loca Es que no quiero Es que sí, que sí, la loca Es que no quiero Conmigo en mi esquina Y sube la mano Y sube la mano Y sube la mano Y sube la mano ¡Gracias!